hola a todos y bienvenidos a acércate con acer yo soy pato gonzález y nos acompaña mi amigo y bueno en este caso el profesor conocedor james cómo estás muy bien pato qué tal muy bien pero con muchas dudas porque a veces no sabemos computadora elegir con tanta variedad que hay sabemos las subdivisiones que tenemos de acer como las concept y que son para creadores las computadoras predator que son específicamente para gaming pero de todas las computadoras acer a veces es difícil elegir cuál es la indicada para cada quien así que por eso tenemos al experto conocido al profesor que nos va a estar ilustrando entre cada perfil vamos a ir viendo cuál es la computadora indicada para cada caso así que el profesor yo le tengo la gran pregunta yo por ejemplo si soy imaginemos que soy un estudiante de quizá de preparatoria universidad este ya estoy medio vejito quizá ya para un doctorado fue hace 84 años cuál podría ser una computadora ideal para para los estudiantes estamos recomendando nuestras familias de producto chromebook spin 713 ok de chasis metálico y configuraciones que le dan un alto rendimiento para el trabajo en la nube podría ser una aspire 5 ok con tapa metálica un diseño ultra delgado y configuraciones que te permiten manejar varias aplicaciones de manera simultánea o incluso un espacio 3 o un espacio 1 que van más dirigidas también hacia el trabajo en línea claro entonces podría ser algunas esparias o también las chromebooks que tienen muchísimas aplicaciones y que están disponibles para el trabajo en línea son súper útiles y por ejemplo si algún estudiante quizá quizá algún primo algún conocido que sea más joven de kinder de primaria y más ahorita que están con sus clases en línea me voy a divertir mucho que podría ser bueno para ellos les recomendamos la chromebook 311 precisamente por el tema de seguridad en este caso tenemos protección contra caídas de hasta un metro 20 certificación de grado militar porque dan guerra tenemos también protección contra derrame de líquidos de hasta 330 mililitros casi un vaso de bebida y tenemos también la parte de certificación a stm ok no te suena no la verdad no sé que sea pero por eso tenemos al profesor que no es una certificación que protege a los menores contra riesgo de asfixia sustancias tóxicas y choque eléctrico en las chromebooks 311 dirigidas específicamente para los más pequeños así que para la 311 no solamente va a dar suficiente para que aprendan a los niños pero también para que aguanten las computadoras esos golpes esos derrames estrellas aventadas de mochila con todo y la computadora que también sobreviva para todo eso ok eso es para los estudiantes ahora dejemos las clases por un lado qué pasa si quiero una vida un poco más glamurosa excuse me que podría ser una computadora que se adapte más a mi estilo de vida para todos los freelancers tenemos la serie sweep 5 esta serie está hecha bajo la plataforma ivo de intel que te ofrece inicio de sesión ultra rápido vuelta del estado de suspensión en menos de un segundo te ofrece además hasta 17 horas de duración de batería con carga rápida mientras estás tomando un cafecito estás platicando con algún compañerito compañerita en 30 minutos te ofrece 4 horas de duración de batería es súper útil para que no estés frenando tanto en tu trabajo de ahí está cargando la compu no me la puedo llevar a la tal junta porque está cargando la computadora es súper rápida súper eficiente y que también con esta conexión puedas cargarlo por thunderbolt es correcto también puedas conectar un montón de periféricos puede llegar a tu oficina te conectas a tu monitor te puedes conectar a los demás periféricos que tengas así que es bastante útil principalmente para los que están también trabajando y que están moviendo para todos los efectivamente y es un dispositivo que viene con protección antimicrobiana 360 grados desde su pantalla táctil hasta las gomitas que tienen las patas todo está protegido para eliminar hasta el 99.9 por ciento de los gérmenes y bacterias como los insecticidas y claro esto no es para que estés llenando tu computadora de toallitas este de alcohol a cada rato y pues bueno esta computadora va a ayudar mucho hoy en día que estamos cuidar mucho la higiene de los equipos de computador oye james pero qué pasa si hago un poco de todo si estoy escribiendo algún documento pero también quiero ver vídeos pero también quiero dibujar en mi pantalla y quiero estar interactuando con touch hay alguna computadora que se adapte a todo tipo de cosas como vivía darwin te tienes que adaptar y efectivamente tenemos una computadora que se adapta a todo lo que tú quieras y es nuestra serie spin ok súper útil como es que se adapta a todo lo que hago pantalla convertible 360 grados active stylus hecho por wacom para que dibujes o escribas a mano alzada conectividad thunderbolt para que tengas todo bien organizado con un solo cable chasis metálico de gran diseño y durabilidad claro así que todo lo que puedas hacer se puede adaptar muchísimo con esta pantalla súper versátil y que puedes dibujar que puedes escribir puede ser básicamente todo si nada más quiero ver vídeos pues bueno también podrá la pantalla y la puedo disfrutar en cualquier lado pues bueno muchas gracias profesor por ilustrarnos con todas estas grandes diferencias entre cada uno de los equipos pero que también están las otras gamas de computadoras y ser que son las concept y para cada oeste y también está todas las predator que son especialmente para gaming que estaremos viendo en otras cápsulas de acércate con nacer estas cápsulas para que ustedes se acerquen a hacer y nosotros les acerquemos más de todo este conocimiento del profesor y de tecnología para que conozcan más de todo lo que tiene hacer para ustedes muchas gracias profesor gracias yo cobro honorarios bueno le puedo dar una compu bueno gracias